Muy bien señores, estamos de vuelta y ahora sí ya con Autos Exóticos y con mi carnalazo, señor Carlos Borroel. Hermano, un placer darte este reconocimiento, porque todo eso no hubiera sido posible sin tu coordinación, sin tu apoyo. La verdad es que el reconocimiento te lo debo a ti, compadre, a ti y a toda tu gente que nos han acompañado. Gracias de corazón, Exotic Seú, por siempre colaborar y participar en este tipo de eventos. Así es, aquí estamos en la reinauguración del Autódromo Francisco Villa, yo también baby, gracias como siempre. Besos a todo el auditorio. Mándales aquí. Y vamos a aprovechar para ir tus naves, con tu permiso Carlos, aquí un ratillo. Bueno señores, retomando la transmisión que ahorita se cortó abruptamente, ya estamos aquí, preguntaban que más de Autos Exóticos, ¿qué les parece este McLaren MP4-12C? Vamos a ingresar, cabroncísimo ingresar al mismo. Así es señores, aquí estamos a bordo, ok, no sé qué es eso, pero no vamos a grabar demasiado. ¿Qué les parece? Ya estamos de vuelta. Un poco incómodo para alguien de mis dimensiones, pero pues ya teniendo este carro, yo creo que como quiera me adapto, ¿no? A lo malo se acostumbra uno y a lo bueno pues más fácil. Las puertas por supuesto, como de mariposa. Este panel enorme del monocasco. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les puedo decir del McLaren? ¿Quieren ver qué más hay? Tenemos aquí enseguida este Corvette, otro ZR1 señores. No nada más el azul que vieron ahorita en pista, sino también este. Vean qué belleza. Sí tiene muchos detalles que lo hacen más agresivo que un Z06, como pueden ver. Este difusor frontal, el LEAP. Y hay que servir a tanta potencia si no tuviéramos frenos adecuados para tener el vehículo, ¿verdad? Cuando tú quieras. Eso te da una confianza impresionante para manejar estos autos. Se comportan muy, muy cabrón señores, en serio. Aunque son tracción trasera, 750 caballos de fuerza, se comportan como verdaderos autos exóticos, súper deportivos, así del nivel de los europeos. Y hablando de europeos, seguimos aquí con un Porsche GT3 RS. ¿Qué les parece? La combinación en negro y verde. Cofre de fibra de carbono. Fibra de carbono real, por cierto. Es decir, no wraps, no autosón, etc. 9-11, ¿qué tal? Y americano, señores. No me caería nada mal un motor así, súper cargado para el buñuelo azul, para el Mustang. Este también es azul, ¿verdad? Pero este no es buñuelo. Tengo que ir a ver qué le hice al mío, porque le di un madracillo al LEAP. Entonces tengo que ajustárselo. ZR1, también. Aquí al descubierto, ¿qué les parece? 750 caballos de fuerza, señores. No me chinguen. Por acá. Un M850 ahí en ese tono azul, que no sé cómo se llaman. Ya ven los nombres súper exóticos que le ponen ahí en BMW a sus pinturas. Se ve muy chingón. Y con los detalles o el interior en rojo, pues mucho mejor. Vean qué líneas. Precioso este BMW. Entonces, ¿qué onda, chavos? ¿Quieren que volvamos acá? Muy buena fluencia en el Autódromo Francisco Villa, en esta reapertura. ¿Qué? Nos regresamos un poco a la acción, acá a la pista. Vamos a ver qué rollo. Vamos a ver. Para que vean este espacio, por la velocidad, por las carreras. Porque, como pueden ver, hay muchísima gente en el público. Y también hay un chingo de carros que están aquí esperando su turno para correr. Eso habla del compromiso de la gente que viene aquí a divertirse, a correr, a hacer show, espectáculo para todos nosotros, para ustedes. Y pueden estar aquí parados 15 minutos. A veces ha pasado 20, 30, no sé, un chingo para una carrera que va a durar unos 12 segundos. Si traes un auto, pues, aceptable, razonable. Dos horas si traes una Golf. Perdón, un Miata como el que está allá. Ya depende de la potencia de cada quien, ¿verdad? Y se me hacen que aprovechando que están en esta fila tan grande, podemos caminar y ver que nos vamos topando, como ven. Aquí tenemos un neón, un turbiado, claramente. Vean ese intercooler. Mamalonas también corren aquí, señores. Ram, GMC, Sierra. ¿Qué tal? Audi S3 por este lado. Americano, Camaro. ¿Qué les parece ese nuevo frente del Camaro? Estos neones SRT. Muy chingón. Vean ese motor. Agua, señores. Si no trae cofre el carro, es que es peligroso. Mamalonas, otra mamalona. Audi S3. Vamos a ver qué más hay por acá. Dodge. Neon. Los Dragsters, señores. Estas madres ahorita que estaban acelerando. Impresionante. O sea, sientes que te van a sangrar los oídos. Vean. Vean el tamaño de esta llanta. Cómo se pegan las... Las piedritas. Las paracaídas, obviamente. Audi S3 por acá. Elegante. Premium, definitivamente. Muchos Audis aquí, eh. Parece que aquí es la carpa del Club Audi. Y ahí va el Dragster. ¿Qué más? El Focus ya lo habíamos visto. Otro Dragster por acá. En serio, impresionante cómo sonaba. Sí hay que hacer un video del mamalón, ¿verdad? Con estos autos. ¿Esto es en Chihuahua? Sí, señor. Sí es en Chihuahua. Mamalona. Camaro. Otro Camaro. Otro Camaro. Civic. Está buena la fila, ¿ven? Vean este qué onda. Ah, preguntaban de los Zuru. Sí, sí hay Zuru. Ay, güey. Esta madre se ve letal, eh. ¿Cuánto anda tirando de... ¿Cuánta potencia? ¿Cuánto? Ok, pero como cuántos caballos andan tirando con el turbo, ¿no sabes? Ok. Se ve cabrón. Cinco libras de boost. Órale. Para que vean, señores. Sea huevo. 14.8. No está mal, sinceramente, para ser un Zuru. Y no lo digo en mal plan. O sea, por ejemplo, mi auto. Tomen en cuenta que aquí en Chihuahua estamos a 1,500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. ¿Qué traen ahí en las gradas? ¿Escuchan? Es un premium y no premium en vivo. No, güey. Me funan aquí. Me liquidan. Oigan, pero les decía, estamos a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Así que la concentración, ¿verdad? Ya saben, de oxígeno es distinta. Los autos atmosféricos, pues no jalan igual que a nivel del mar. Sí, a 1,500 segundos y regresamos acá a la lista, a la fila, para hacer un premium y no premium en vivo con temor a que alguien no le cause risa y aquí presencien en vivo el final de Exotics C-U-U. Ah, cabrón, huele como que alguien le está quemando aquí las patas. Bueno, en fin. Espero que sea la gasolina. ¿Cómo ven, raza del ambiente aquí en el Autódromo Francisco Villa? Ah, miren, una MGGTS. Ay, güey, creo. B8 Biturbo. Bueno, ven de perdida para que tengan algo que ver. Aquí, rapidito. Tú, del team de Royal Media, ese perro culazo, yo lo reconozco. ¿Qué onda, güey? Mira, que te quiere conocer también, güey. ¿Qué onda, hermano? No, bien, bien, ¿usted? Leo, mucho gusto. Eh, ya, sí. Sí, me llamó Leo, no importa. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Alberto. Está siendo transmitido esto en vivo, te están viendo 1,600 personas en este momento, ¿no hay problema? No, no, está allá. Alberto. Sí. Mucho gusto, hermano, eres fan de la página, eres seguidor. Sí, sí, ya hace unos meses, sí. Ah, sí, más o menos. ¿Cuál fue el primer video que te acuerdas haber visto Exotics? Híjole, donde empezaron los videos de... De verdad es que duelen. De verdad es que duelen. Dilo, dilo, dilo. Más bien el video de Laveo. ¿A poco? ¿El de Laveo? De hecho, queremos sacar playeras de Laveo, precisamente tenemos ahí un diseño que es un ataúd con llantas, entonces ahí aproximadamente sale. Oye, ahorita me dijo que, ¿verdad? Si él es la mejor página, tú lo dijiste, él tuvo que a mí no me lo van a creer, yo ahí trabajo. Sí, sí, pues sí, o sea, a ti no te vamos a creer. Pero ahora dilo tú, ¿cuál es la mejor página de autos? No, es la mejor página de Instagram para mí. Exactamente. Sí, me gusta bastante. Qué chingón, hermano. Y también la página de TikTok. Ambas, sí, ¿verdad? Sí, en TikTok hay de repente fuimos más pendejadillas, ¿verdad? En la de Instagram tratamos de hacerlas un poco más así, fresita, más videos y eso. Pero no, qué chido, hermano. Me da mucho, mucho gusto. Vienes desde Rubio, vino y ahora tu playera de verdad es que duele. ¿Vienes desde Rubio? Sí, pues más de dos horas es de aquí. Sí, está lejos. ¿Y dónde viste la publicidad de este evento del autódromo? ¿En internet o ya sabías de la reapertura? Ellos tienen una página en Facebook. Sí, ahí lo vi. Corren aquí también, sí. ¿Tú corres? No, yo ando en moto hoy. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué manejas? Es una Yamaha MT-07. Ok, ¿cuántos centímetros? Es de 689. Ay, güey, pues entonces sí está para meterte un susto, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, queremos empezar a hacer también algunos videos de motocicletas, que es algo en lo que sinceramente yo no sé mucho, no sé tú, Iván, pero estaría chido. Escríbeme, escríbeme ahí por la cuenta para tenerte ahí. No sé si ya hemos platicado antes, porque de repente me pasa que platico con gente por Instagram, y luego ya cuando los veo aquí en persona, pues no sé quiénes son, ¿verdad? No los ubico. Pero para tenerte ubicado, hermano, y a lo mejor luego allí ya hacemos algo, güey. Ahí ya el videíto, si hay alguna entrevista, algo para que nos enseñes de motos. Vamos por unas playeras justamente, saben si quieren. Así es, señores. Hermano, mucho gusto. Gracias, de verdad. Lo aprecio bastante. Voy a seguir acá filmando para la raza, ¿sale? Ahí nos vemos. ¿Cómo ven, señores? Aquí en tiempo real, seguidores de Exotix desde Rubio, aquí a un par de horas de la capital de Chihuahua, Chihuahua. Y cero stage de ese pedo, ¿eh? Por eso ahorita que dejé de transmitir, fue porque me marcó este güey Iván para venir aquí a darle las diarias del pinche carro, porque me las quedé yo. Y me da mucho gusto eso, raza. Ya me va a poner sentimental y la chingada. Pero no, en serio, no ha tenido muy buena respuesta la página. Me gusta mucho ver así comentarios como los que ponen ustedes de que saludos desde Chile, desde Paraguay, Colombia, Ecuador, pinches lugares así, bien, bien lejos de Chihuahua. Se me hace muy chingo que mi contenido llegue hasta allá. En serio, con toda humildad, se los digo, se los agradezco, cabrón. Así que, que no pare Exotix. Esperemos que esto siga creciendo y hagamos cosas muy chidas, raza, para ustedes, por el fin de cuentas, pues esa es la idea de todo esto, ¿verdad? Aquí está otra vez el... el Raxter. ¿Cuál corba quieres ver, hermano? ¿Este rojo? Saludos desde Italia. Bueno, no sean mamones, ¿verdad? Pero gracias. ¿Quieren ver unos arranques aquí o qué show? No hay Cupra. ¿Qué onda salían a esos spotters? Saludos, hermano. Oigan, no, creo que no hay Cupra. No he visto... Hay un León FR, pero de los de la generación anterior. Los que eran así como un huevito, que eran como dos mil... a la verga. Como dos mil este... siete, tal vez. No me acuerdo. Cinco. ¿Qué prefieren? Ver acá unos arranques. Arranques. O ver lo que está formado ahí en la línea de salida. Los leo. Saludos desde Ucrania y lo pum, se desconecta. Perdón. Muy pronto, lo sé, lo sé. No quiero ser insensible, pero pues sí. ¿Qué onda con la carrera del F1? O sea, qué chingón que no pasó nada. Qué bueno, pero... Son mamadas. O sea, llueve y no corren y luego están en una pinche zona ahí potencialmente conflictiva. Y ahí sí vamos a correr al huevo. A la verga. Hablando de conflicto de esa madre, suena como una pinche AK-47. Acá que viene ahí. Ay, me van a atropellar. Arrancones de pelos. Visto el Mustang de Pasteje, no me platicaron que un Cobra se despistó, ¿es cierto? Si tienen ahí el material, mándenme los enlaces. Compártanme el link. ¿Qué onda? ¿Quién que nos acercamos aquí a la pista como estábamos ahorita, o qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué te castellano? Vamos aquí al arrancadero, pues. Vamos a aprovechar porque no voy a transmitir ya mucho más, chavos. Desafortunadamente tengo otro lugar en el que estar próximamente, así que probablemente unos 10 minutos más de transmisión y nos pelamos. Vas a correr el mamalón. Desafortunadamente el mamalón sufrió un incidente anoche del cual no me acuerdo, pero en la mañana el lead frontal estaba flojo, le pegué, no sé si con una banqueta o algo, no me acuerdo, en serio, perdón. Tengo que arreglar ese pedo, así que no, no me traje el mamalón el día de hoy. Vengo de ride. ¿Por qué las trocas de cab regular son más caras que algunos deportivos? Mira, ahorita sinceramente ya no sé, es una pinche locura los precios de todos los vehículos en general, es absurdo. ¿Aquel? Sí. ¿Ya corrió? Apenas. Está cerquita, así vamos a alcanzar a grabar los dragsters y luego es mil caballos. Son de Cuauhtémoc, ¿verdad? A ver, señores, para que sigan, ¿también están en TikTok en todos lados? Sí, en todos lados. Ah, sí, Custom Media. Muy bien, a toda madre Daniel. Lo encuentran como Gary Baray en el TikTok. Gary Baray y en TikTok. Súper. Y entonces, nos están platicando qué viene este camaro. ¿De Cuauhtémoc? ¿De Cuauhtémoc? Es Big Turbo. Big Turbo. Mil caballos. Mil caballos. Ese es aquel que está por allá, señores. Déjenme trato de hacerle zoom. Ese. Y va a correr ahorita, así que atentos, ¿eh? A toda madre. Gracias, güey. Miren, ahí están los turus correlones que preguntaban. Sí, sí hay, señores. Ve al frente tuyo y hay otro TikToker. ¿Quién? ¿Tony Araujo? Ah, Simón. El buen Tony, ahí está, mírenlo. Pero el Tony, qué buen aguante tiene. El güey se avienta unas pinches transmisiones de tres horas, que no mame. Apuestenle, Estados Unidos, músculo americano, un Corvette. Contra que el Audi S5, así que donde ponen su dinero, raza, elijan. ¡Ah, perro! Eso sonó divertido, sonó interesante. ¿Qué es eso? Aquí vamos, aquí vamos. ¡Team Porsche! ¡Team Porsche! No sé por qué dije Team Porsche si no hay ningún Porsche, pero quería decir Corvette. ¡Team Corvette! Pendejo. Mustang, Fox Body, a continuación. ¡Órale! Este va a estar interesante, ¿eh? Ganó el Corvette, por cierto. Así es. Focus RS, que también la gente ha preguntado, que hable de ellos y la chingada. Así que aquí vamos a ver, señores. Va a ser un duelo de Ford, Ford contra Ford. Y este... Va a ser el Focus RS contra este Mustang, Fox Body, que pues debe traer chochitos, ¿verdad? porque estos carros siempre los utilizan de plataforma para hacer modificaciones y va a estar interesante. Parece que va a correr solo el Focus. Sí. Ok, ¿no? Bueno, en fin. Mucha gente esta tarde, mucha gente en el Autódromo Internacional Francisco Villa, a toda madre. Quiero al menos alcanzar a grabar ahorita los... los dragsters, señores, que se ven allá atrás. Y estamos a un par de carreras nada más de que salgan los dragsters. ¿Es en Chihuahua? Sí, es en Chihuahua, hermano. Autódromo Francisco Villa. Uh, sí se fue el pinche Focus y no vi. Bueno, valió madre. Esos son los rines traseros de un Mustang 2020-21, si no me equivoco. De hecho, de los EcoBoost, EcoBeast. Mucha gente de Cuauhtémoc también esta tarde de los lugares aquí cercanos de Chihuahua traen sus carros modificados a correr y vean nada más esta sinfonía. DJL dice te quiero mucho, Exotics. Gracias, hermano. Yo los quiero a ustedes. Uf. Tiro legendario. La Golf contra la Golf más cabrona. Ok, esto va a estar interesante. Ay, de hecho, no es la que yo pensé. Anda por ahí una Golf R, pero no. Duelo de carros premium gana la Golf. Sí, me imagino que sí. Esto debe estar cabrón, probablemente el mejor arranque que este autódromo haya presenciado. ¿Le vas a la Golf o al Golf? No, la verdad, en esta carrera sí le voy a la Golf. Y vamos a ver quién gana este tiro legendario. ¡A la merga! ¡A la merga! Ok. Bueno, la Golf fauleó, así que la Golf fue la ganadora. No, nadie. Soy un pésimo comediante. ¿Qué es esto? ¿Es un dragster? No sé a cuál grabar, está difícil poner mi atención en un solo lugar. ¿Qué tal se escucha esta madre? ¿La escuchan chingón ahí? ¿Sale tu cara en otro live? Sí, ya sé, pero pues no hay bronca, chavos, insisto, no es secreto. Nada más no me gusta mostrar mi cara así deliberadamente todo el tiempo, pero tampoco es como que sea pinche Batman, entonces no hay pedo. ¡Agárrense! ¡A la merga! Rip, mis oídos. ¡Ah, no mamen! Rip, por segundo que océan mis oídos. Aquí vemos como están ahí echando un poco de chiclito a la pista para que se agarren rico los carros, para que se agarren así como tu esposa se agarra a tu quincena, a la verga. Más cerca imposible, señores. ¡A la merga! Y se marchó, es verdad. No mames, qué pedo cómo suenan. Ya nada más quiero ver el Camaro del Big Turbo a ver qué pedo ya para darle closure a este rollo. Un león. Esos leones también me gustaban, de hecho me gustan casi todos menos los nuevos. No sé por qué. Nostalgia, supongo. ¿Por qué algunos corren solos? Pues porque hay gente que viene nada más a ver qué tiempo hace, se sienten más tranquilos, más cómodos. Y a veces pues no hay rivales como para correr, ¿sabes? O sea, es como si cuando viene el huracán pues no cualquiera le quiere correr al huracán, ¿verdad? Entonces pues corre solo y pues ya él sabe qué tiempo hizo y pues se puede mejorar o empeorar su tiempo. Entonces por eso no todos corren en parejas como debería de ser. ¿Cuál es mi auto? Un Mustang 5.0 S197. Este es el de mil. Este camaro negro nos visita a Beco, a Udendon, Chihuahua. Y según nos comenta su equipo aquí de fotografía trae mil caballos de potencia bajo ese capo. Así que va a estar muy interesante, señores. Me imagino que este retador no va a andar tan poco lejos y se atreve a darle contra él, ¿verdad? Así que va a estar interesante. Vamos a ver cómo, o sea, mil caballos no jodan, ¿están de acuerdo que es la potencia de un Bugatti? De un Beiro. Aquí van, señores, aquí van. Hagan sus apuestas. Le van al camaro amarillo o al camaro negro. Entonces, el camaro le gana a Bugatti. Sí, según la lógica de muchos en internet, sí debería ser así. No estoy seguro. El Miata le gana. Sí. ¿Qué están haciendo allá? ¡Finta! Es este, guerra psicológica, ¿no? Así como que para que se honde el contrincante. Pero vamos a ver, ya está por ahí el amarillo. Sí. El Miata ganaría. Cambia algo con cuestión al nivel del mar. Si tienes inducción forzada, turbo, supercargador, no. Si es atmosférico, es decir, normal, o sea, sin turbo, sí, se afecta bastante. Ya pararon las alguitas todas. ¡A la verga! Se vio cabrón ese pedo. Y va a ganar, sí, por supuesto, por supuesto, por su pollo. Muy bien, señores. Bueno, pues voy a dirigirme para acá, a la zona donde estaban los exóticos hace rato. y este... Estamos por finalizar el live, señores. Tengo que atender otro evento. La verdad es que voy a pistear, entonces, pues sí. Esa es la realidad, no voy a mentirles. Y aquí vamos. Camaro, Mustang, por allá, todavía, Audi, el Charger de ahorita, Corvette, Civic, una 4i, un Versa, muy chingón, Jeep, GCRT, y ahí hay una mamalona. A ver, déjenme ver qué más grabo antes de pelarnos. Charger SRT, la Golf R. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿También aquí dándole? Ah, Porsche 911 Turbo S, por acá hay una Jimny, Jimny blanca, otro Porschecito, GT3 RS, en color gris, muy chingón. Y pues sí, señores, así que aquí vamos a dejar la transmisión, gracias por acompañarme, tenemos 15 mil me gustas, y este, muy chido, muchos comentarios, ahí seguimos cotorreando, chavos, si todavía no lo hacen, síganme en las demás redes, aparte de TikTok, no sean zarros, ¿sale? Cuídense, los quiero mucho, les mando besos, ahí estamos.